Cuatro meses después de ser liberado, el grafitero cubano de 32 años, Danilo Maldonado VI, presenta por su primera exposición en Estados Unidos. La muestra incluye obras elaboradas durante su estancia en la prisión. Dibujo de la cárcel. 39 dibujos de la cárcel. 40 dibujos de la cárcel. Pintura, spray, mezcla, cosas. Esta exposición va a ver puercos, no sé. Va a ver película antigua de Andy Warhol y Waldo Díaz Valar. Va a estar el grupo porno para Ricardo. El sexto fue detenido en 2014 cuando pretendía soltar en La Habana dos cerdos pintados de verde con los nombres de Fidel y Raúl Castro en alusión a la satira de George Orwell, Rebelión en la Granja. Entre rejas, Danilo Maldonado hizo una huelga de hambre. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. Humans Raw Foundation le otorgó un premio internacional a la disidencia creativa y, también, dibujó y escribió una suerte de diario. Cuando me siento mal y cuando, no sé, cuando hay muchas cosas que más manchan en realidad en mi vida, lo único que necesito es hacer símbolo en las paredes. La obra del sexto se podrá ver en la Market Gallery de Miami hasta el próximo 17 de marzo.